Bueno, vamos a empezar con el aparato digestivo de los invertebrados. Vamos a continuar con la función de digestión en los animales. Vamos a ver el aparato digestivo en los invertebrados. En primer lugar, vamos a ver cuál sería la estrategia general, la estrategia evolutiva general del aparato digestivo en el caso de los animales. Los protozoos, que serían animales unicelulares, tienen una digestión evidentemente intracelular, es decir, capturan las sustancias o son parásitos, pero tienen la digestión en el interior de sus células porque evidentemente tienen una sola célula. Ese sería el inicio de la digestión, es decir, el proceso evolutivo, la estrategia evolutiva hizo que la digestión empezase siendo intracelular, entre otras cosas, porque los organismos estaban formados por una sola célula. Pero posteriormente, lo que hicieron algunos de esos organismos fue emitir determinadas enzimas hacia el exterior, que se produjese una predigestión de esas sustancias y luego incorporarlas. Luego la digestión pasó de ser intracelular a ser extracelular. Es verdad que al principio esas partículas serían partículas pequeñas para que se pudieran digerir más fácilmente, porque hemos dicho que influye la superficie sobre la cual pueden actuar esas enzimas, pero es mucho más rentable comer moléculas que sean grandes. Por lo tanto, se pasó de una nutrición micrófaga a una nutrición macrófaga porque era más eficaz a la hora de obtener los nutrientes. Luego tendríamos que la digestión empezó siendo intracelular, pasó a ser extracelular micrófaga, pasó a ser extracelular macrófaga. Y veremos que también hubo muchos cambios en esa cavidad donde se va a producir esa digestión extracelular. Por eso yo os decía que nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, todo el tracto digestivo, eso es el exterior del cuerpo, ¿de acuerdo? Es otra cavidad que hay dentro de nuestro cuerpo. Si vamos por orden y vemos esa evolución en los diferentes grupos de invertebrados, en este caso, veríamos, por ejemplo, en las esponjas, ¿no? Que es el primer film que habíamos estudiado. Las esponjas tienen células especializadas, pero lo que permite es que entre, por esos orificios, por esos osculos, permiten que entre el agua, esas células encargadas, los cuanocitos, con sus flagelos van a mover el agua y van a captar las partículas que hay en suspensión y el agua va a salir por el orificio, por el único orificio que tiene la esponja como tal y por lo tanto se va a producir una digestión intracelular, ¿de acuerdo? En el interior de esas células, en el interior de las células se va a producir la digestión. El siguiente grupo, los nidarios, los pólipos, recordamos que los nidarios tenían una fase fija y una fase móvil. Bueno, pues los pólipos y las medusas ya tienen una cavidad gastrointestinal y ya tienen un espacio en el interior donde se va a producir parte de la digestión. Ellos tienen también una alimentación, una digestión activa, es decir, con esos tentáculos atrapan las sustancias gracias a que, bueno, pues tienen unas células que son los cuanoblastos que tienen pues esta especie de, digamos, de flecha que lanzan con un veneno que atonta un poco a sus víctimas de manera que con los tentáculos les puedan atrapar bien que si quieren y empiezan produciéndose una digestión extracelular mediante pues determinadas enzimas que ya tienen esa cavidad pero acaba siendo una digestión, digamos que la digestión se termina dentro de cada célula, luego acaba siendo una digestión intracelular. Sería una digestión mixta, ¿no? Extracelular, intracelular. El siguiente grupo que tenemos representado aquí serían los anélidos, ¿no? Nos faltarían los nematodos y las planarias, los gusanos planos. En realidad en los nematodos y las planarias digamos que se avanza hasta este modelo. Las planarias tienen un sistema como una especie de aparato digestivo muy extendido que como ocupa gran parte del cuerpo pero no diferenciado y ya tienen como dos cavidades. Eso digamos que se manifiesta ya claramente en los anélidos. Los anélidos, veis que esa cavidad que solamente tenía un orificio, un orificio de salida y de entrada funcionaría como, digamos, como boca y como ano al mismo tiempo. Bueno, pues en realidad los anélidos ya tienen dos orificios. Tienen esa cavidad, se ha convertido en un tubo que recorre todo el cuerpo y tiene un punto de entrada del alimento, un punto de salida de las sustancias que no se han digerido. Y además de eso, vemos ya no en las planarias, repito que sí que tienen esa disposición de boca y ano pero y también de tubo, pero ya sí en los anélidos tenemos incluso una cierta especialización del tubo. Es decir, hay una parte que se dedica, pues eso, a tragar, a digamos, a incorporar los alimentos. Otra parte que se dedica a moverles para que se produzca una digestión mecánica y se mezclen con las enzimas. Otra parte que se dedica a la absorción. Es decir, se va diferenciando ese tubo en diferentes partes y cada parte va teniendo una función, como que se forma un tubo y luego se especializa en diferentes franjas con diferentes funciones. En el caso de los gasterópodos sucedería en general algo parecido y se incorpora otro efecto importante. Y es que en este caso lo que tendríamos es que además se producen glándulas especiales. Es decir, se originan glándulas que tienen una función de producir enzimas específicas para ser vertidas al aparato digestivo y por lo tanto se produce una digestión más completa. Incluso aparecen ya determinadas estructuras que, bueno, no en todos los moluscos pero en el caso de los gasterópodos que tenemos aquí sí, que tienen determinadas estructuras que van a permitir, por ejemplo, los caracoles tienen una rádula que permite como cortar el alimento, como raspar y cortar para adquirir el alimento. Las alinejas, los bivalcos tienen un sistema que simplemente se mueven y capturan de una manera mucho más pasiva. Pero si pensamos, por ejemplo, en los cefalópodos también tienen unos tentáculos que les permiten capturar sus presas e incluso tienen en la boca tienen un pico que les permite pillarlas y como romperlas para ingerirlas. Si pasamos a los insectos, bueno, pues como los insectos en realidad son un grupo tan diversificado y viven en tantos ambientes, lo que tienen son sistemas muy variados de, digamos, de incorporación del alimento. Por supuesto, tienen glándulas, tienen un tubo digestivo con una boca y un ano y tienen algunas partes especializadas, pues esa molleja encargada de la digestión, piezas bucales especializadas en el tipo de nutrición, bueno, pues diferente una mariposa que va a alivar el néctar de una flor que un mosquito que va a picarnos y a extraernos sangre y por lo tanto va a tener, pues un, digamos, unas modificaciones en sus apéndices bucales muy diferentes, ¿no? O una mosca que tiene una función de chupar, pues tendrá otras funciones, otras piezas bucales distintas. Y, bueno, pues los equinodermos, sabéis que son un grupo como ahí un poco intermedio, ¿no? Que digamos que en unos aspectos tiene características modernas y en otros no tanto. Lo siguen teniendo, pues, un aparato digestivo con un lugar de entrada, una boca y un ano y tienen estructuras, digamos, especializadas que les permiten, pues, como una especie de boca que se llama la linterna de Aristóteles que les permite capturar y, digamos, comer los alimentos, triturarles. No todos, por ejemplo, si lo tienen los eritos pero no lo tienen las estrellas de mar. Luego serían distintos. Entonces veis que la estrategia sería una cavidad, un tubo, un tubo con partes especializadas, un tubo ayudado por glándulas anexas y esa especialización se va sofisticando pues en las piezas bucales, en los compartimentos que producen la digestión y la absorción, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!